Creo que encontré la vida que le faltaba a mi vida Creo que encontré una casa grande para entrar cuando hace frío Creo que la luz sonríe antes de llegar a su rostro Creo que ella nunca miente, pero aunque mienta yo le creo Ella viste de sonrisa de naranja y melodía Se entrelace con la brisa del verano y de mi vida Con sus manos reconstruye mis canciones y mi piel Y se le olvida en mis pecados y me vuelve a comprender No dejo de pensar en ti, no te vayas por favor Tengo más ganas de vivir y yo por ti puedo cambiar Quiero quedarme siempre aquí para que todo sea mejor No te vayas por favor Creo que encontré la vida que le faltaba a mi vida Creo que encontré una casa grande para entrar cuando hace frío Creo que la luz sonríe antes de llegar a su rostro Creo que ella nunca miente, pero aunque mienta yo le creo Y su cuerpo era un misterio que ya pude descifrar Y ahora vivo en esta casa y aún no quiero salir Creo que tengo un buen hogar, tengo cama y un jardín Tengo fiesta algunas veces, otras no puedo dormir No dejo de pensar en ti, no te vayas por favor Tengo más ganas de vivir y yo por ti puedo cambiar Quiero quedarme siempre aquí para que todo sea mejor Ay no te vayas por favor No dejo de pensar en ti, no te vayas por favor Tengo más ganas de vivir y yo por ti puedo cambiar Quiero quedarme siempre aquí para que todo sea mejor Ay no te vayas por favor Junto a ti, tengo la fuerza pa' seguir luchando Mira junto a ti, no paro ya de sonreír Junto a ti, no tengo miedo de este mundo Ay mamá mira junto a ti Ella viste de sonrisa, de naranja y melodía Y se entrelaza con la brisa del verano y de mi vida Con sus manos reconstruye mis canciones y mi piel Y se le olvida en mis pecados y me vuelve a comprender Y se le olvida en mis pecados en mis pecados y me vuelve a comprender Y se le olvida en mis pecados y me vuelve a comprender Y se le olvida en mi vida